¡Hola, hola, nosotras! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Anosorio y hoy les traigo un video que me divertí mucho haciéndolo y la idea también es divertirlos a ustedes. Este video es el imitando youtubers. Voy a invitar a algunos de mis youtubers favoritos. Ojo, aclaro, no me estoy burlando de ellos, sino que me estoy divirtiendo un poco imitándolos. Igual esto es como un reto que ya está rodando en las redes sociales. Entonces, sin más echar los dedos, sin más hablar, bienvenidos y comencemos con el video. Hola, yo soy Luisa Fernando W. Bienvenidos a Lulú W. Se oye el eco porque se me dañó el micrófono. El video de hoy es lo que me han estado pidiendo mucho en las redes sociales, no es que yo sea experta ni nada por el estilo, pero les voy a enseñar un poco cómo me peino yo. Estos dos son mis peinados favoritos. Y sin más rodeos, comencemos con el video. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Familia W, los amo muchísimo. Hola, guapuras. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Soy Yuya. Oigan, ¿cómo nos trato de subirnos? La verdad, hoy era uno de esos días que me quería quedar acostada en la cama, pero dije... Mmm, mmm, mmm. Hay responsabilidades, querida. Y bueno, acá estoy. Oigan, el video de hoy me tiene muy emocionada porque no saben. Se trata de que tengo un gel que hay en la caja. Entonces, ¡vamos a empezar! Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Te mando muchas... ¡Acércate! ¡Ven! Muchas letricas de amor. Y muchos besitos en esos parpallitos. Besitos chiquiticos, chiquiticos. ¡Adiós! ¡Ey, que hubo paisanos! ¿Bien o qué? Bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy es un video que me han estado pidiendo en todas mis redes sociales. Este es el tag del trap. El tag del trap. Este género musical que he estado arrasando con todo. Entonces, vamos a comenzar con el tag del trap. No me voy sin antes regalarles una emisión. Recordarles que aquí tuve la nueva televisión que yo soy Daniel Patiño. Y esto es Paisa Vlogs. Paisa empezar el video. ¿Por qué? Organiza la cama. ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien. Soy muy contenta porque otra vez estoy acá en un video más con usted. Y... ¿Qué hace por el mundo? Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos. Y... Bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Villalobos. Y para los que ya me conocen, me sigo llamando Sebastián Villalobos. Y... Y bueno, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden darle mucho amor, mucho like. Suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram, Facebook y Twitter. Aparezco como arroba anasolos. Y también tengo página web. También me pueden encontrar como anasolos. Abajo en la descripción del video le dejo todas las lindas en mis redes sociales y en mi página web. Y sin más de hablar, nos vemos en un próximo video. Chao.